Apuro Deportes, Deportes por Deportistas Y bueno, hoy con un clima bastante más duro vamos a correr esta edición de la Merrell, de 27 kilómetros, bueno, esperando que tengamos una linda carrera y que el clima arriba de la montaña nos ayude y podamos llegar muy bien en esta oportunidad. La vista impresionante, el esfuerzo y bueno, las ganas, las ganas de llegar enteras. Mirá, la previa es adrenalina, mucho frío, tenemos muchísimo frío, pero las ganas, el corazón que tenemos para hacer esto es increíble. Venimos de 1500 kilómetros a San Andrés de Giles y pienso disfrutarla a más no poder. ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora, recién empezamos, todo bien. Este es re bonito poder correr acá y que el clima se puso re lindo para poder correr. Vamos a punto de largar. Vamos a empezar con la parte para que pueda comenzar a hacer toda esta actividad de Germán Villa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pecho es más duro, así que hay que guardar un poco de fuerza, nada más. Estoy esperando mi compañera, espero que haga un tiempo bueno, ya sé que largó y que estaba subiendo, en algún momento llega, estamos acá en la expectativa para subir a la nieve. Llegamos al centro de esquí, estamos todos bien. Impresionante, la verdad que increíble, en mi primera carrera sí, de acá soy de arriba llego, así que increíble, muy alegre, no muy cansado, pero bueno, la nieve te pide más de pierna y uno no tiene más. Lo hago por mí mismo, por superarme y por demostrar a todo el mundo que con hacer el deporte se puede vivir mejor. Impresionante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La nieve es terrible. En una parte había mucha nieve. Pero bueno, bien, ya está. Lo peor fue el principio de la subida, antes de la nieve. Eso fue lo peor. Una carrera, la verdad que es una carrera dura, un circuito duro de nieve, pesado. Pero bueno, más de 2 horas corriendo. Aparte un nivel bastante interesante. Lo sorprendió la nieve hoy arriba. La verdad que se complicó un poco, pero bueno, estamos entrenando para eso. Así que realmente a mí me favoreció un poco y bueno, y contento de haber ganado. Apuro Deportes. Deportes por deportistas.